Vámonos El corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura Y del corazón alegre Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laurel Un tabacabellos de oro Donde se peinó Isabel Ven querida ven Abrazarás a mi corazón Y por mucho que tú me digas No hay ninguna satisfacción Que bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo te probaría mañana Que bonitos dientes Tienes dientes color de marfil Yo me casaría contigo Primero por lo encebí Esta es la canción Esta es la canción Es la canción De la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un Clave ¡Ánimo!